La ciudad de Concola, justamente, donde hay vecinos que tuvieron que dejar sus casas, ¿no? Victoria, te escuchamos. Así es, estamos en el barrio Nebel Sur, nosotros, y justamente ya en comunicación constante con los vecinos, nos habían invitado para que vengamos a ver cómo están haciendo una olla popular. Miren, acá están todos los ingredientes, y ellos se unen, todas las familias, o algunos cortan las verduras, otros cortan la calle, bueno, algunos se encargan del fuego, y así pasan las horas, porque, por ejemplo, el señor que tengo aquí al lado mío, ya ha tenido que abandonar su hogar por completo. Sí, buenas noches, yo soy Javier Rodríguez, vivo acá en Avenida Castro y Cortada 1, bueno, la casa mía está casi por la mitad de agua, y bueno, como tengo una plataforma de segundo piso, estoy ahí arriba porque no quiero abandonar la casa, porque está muy difícil la cosa, y bueno, hay saqueo de las casas inundadas, y la policía no puede meterse al agua, para eso se carga la prefectura, pero la prefectura no anda. ¿Qué significa para usted esta unión entre vecinos, que se da cuando ocurren estas cosas tan difíciles de atravesar? Y nosotros venimos varios años atravesando esta misma situación, ellos siempre, en el momento caótico como ahora, siempre solidario ellos, este es el punto central, que siempre, es la idea siempre de acá de Rivero, de hacer la olla popular para todos los vecinos, un vecino le va llevando el chisme al otro, y se van acercando cada vez más gente, más gente, y bueno, a veces no alcanza, pero tratan de cubrirlo a todos, y algunos vecinos que colaboran con un fide, un aceite, con lo que pueda. Ajá, Rivero, ¿dónde estamos ubicados? Buenas noches, primero, para la gente que ve en su casa y quiere acercarse a apoyar esta olla popular. Estamos en Avenida Castro 243, en frente de la salita pública, le damos gracias a todos los vecinos que se han arrimado, ¿no es cierto?, para hacer la olla popular, y esto lo hacemos todos los años, porque esto es una unión de familia, ¿no es cierto?, de los vecinos que nos conocemos hace un montón de años, y tratamos de hacer lo posible para lo que estamos pasando, la situación, ¿no es cierto?, no pensar tanto en eso, ¿no es cierto?, y por eso hacemos un guisito para quedarnos tranquilos, para, mejor dicho, para unirnos entre familia, entre todos los vecinos. ¿Se siente el abrazo y el acompañamiento de todos cuando están juntos, cuando pueden conversar de otras cosas un rato? Sí, sí, usted lo verá, que ahora, hoy empezamos, mañana ya vamos a hacer más, y siempre se vienen juntando, así, ¿no? Y es bueno, es bueno porque hasta la merced de la Iglesia de la Católica, ¿no es cierto?, ellos se arriman con el Padre Nico, también ayudarnos, a darnos una mano, a darnos contención, con lo que más necesitamos en este momento, porque es contención lo que necesitamos, las cosas que estamos pasando es algo, no se lo deseamos a nadie, ¿no?, pero nosotros hace muchos años que vivimos acá, y no queremos dejar la vivienda sola, ¿no es cierto?, es como ya decirle que una parte nuestra, la vida nuestra pertenece a cada uno de los hogares de cada uno, ¿no? Sí, Fernando, te escucho. Te consulto, porque allí hablan del miedo al saqueo, al robo, de hecho dice que hay saqueos y robos, ¿cuándo ocurren estos robos y saqueos? Mencionan que prefectura no va al lugar, no sé si se están gestionando que haya una mayor presencia, porque también imaginamos que estar dentro de esos hogares, inundados, incluso con el peligro de lo que es la electricidad, debe ser de mucho riesgo para esas familias, ¿no? ¿Qué se sabe? ¿Qué momentos ocurren estos robos? ¿Quién lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Hola, buenas noches. Buenas noches. Mirá, nosotros de noche, cada uno cuida su casita, ¿viste? Ha sacado todas las cosas, ¿no es cierto?, los muebles, ha sacado sus pertenencias, mejor dicho, pero cada uno se queda en el domicilio a cuidar, porque hay gente de otros barrios que se enteran y vienen con bote, vienen de noche, por ejemplo, andan de día y vigilan que quedan las casas solas, y bueno, y de ahí eso es lo que pasa. Entonces los vecinos, hace muchos años que hacemos esto, que es de noche, sí, exactamente anoche, por ejemplo, tuvimos que llamar a la policía, porque andaban desclavando chapa, y se sintió un tiro, pero era porque había venido la policía a correrlo. Así que esto se debe también a la falta de energía eléctrica obligada que hay que hacer en la zona, cuando por supuesto el agua llega y es un peligro para todos los vecinos. Y además, lo que puede traer el agua, ¿no?, también. No solo la energía, sino el riesgo de lo que puede traer el agua. Nosotros la estamos viendo continuamente, el agua viene, traen muchas cosas, traen ratas, traen víboras, arañas, si usted hubiera las cosas que trae, es impresionante. Nosotros eso cuidamos mucho, por eso nosotros nos encantaría que la gente, por ejemplo, si nos puede ayudar, con lavandina, agua potable, porque revientan las cloacas y el agua potable es imposible de tomar, es imposible. Nosotros que quedamos acá, le pedimos, por ejemplo, a la cooperativa hoy le pedimos que nos deje por lo menos una luz para podernos iluminar nosotros acá, que hacemos esta comida, ¿no es cierto? Sí. Pero de los vecinos nosotros estamos re orgullosos porque somos una familia. Lo único inconveniente que tenemos que es el problema de noche que son estas cosas que están pasando, ¿no? Sí, y Prefectura, ¿se han podido comunicar con Prefectura? No sé si hay personal, si hay posibilidad de refuerzo. ¿Es un hecho, obviamente, atípico, como es una inundación? ¿Hay algún tipo de respuesta por parte de Prefectura? No, no, Prefectura no se ha arrimado. Gendarmería cruza, ¿no es cierto? Lo único que se ha arrimado es la municipalidad, pero han retirado los animales, han retirado los animales que nosotros le hemos pedido mucho a los vecinos que lleven los animales, porque en la centro de evacuaciones lo pueden llevar a la gente, pero no pueden llevar animales y entonces los animales quedan acá en el barrio. Y nosotros tenemos, claro, tenemos que cuidarnos de ellos porque la mayoría lo dejan encerrado y con la inundación se ahogan con el agua. Qué terrible. Los chicos, Victoria, bueno, ¿qué información tienen de los chicos, del tema del dictado de clases, de sus contenciones? Porque obviamente hay que mirar los sectores más vulnerables, los más chiquitos, los adultos mayores. Entonces, ¿cómo está ese tema, Victoria? Ahí vamos a preguntarle acá a la señora, ¿cómo te llamás? Lorena. Lorena, me preguntaban del piso, ¿cómo hacen en la época escolar de los chicos? Porque justo ustedes me comentaban que había una gran cantidad de menores. Sí, ¿cómo decís en el piso donde andan las criaturas? En la escuela, si van a la escuela, ¿cómo se organizan? Sí, se trata de que los chicos vayan a la escuela y cumplan. Más que ya estamos casi terminando lo que es el año escolar. Entonces se hace lo posible para que los chicos vayan. A veces se complica. Claro. Porque lo cambian de lugar y todo, queda lejos. Pero se trata que sí, que cumplen con su horario escolar. No es lo mismo, porque es una angustia, una tristeza de que no están donde es un lugar de siempre. Claro, no descansan bien tampoco. Lo sé, que lamentablemente se tiene que pasar. Pero como decían siempre, unidos y en familia es mucho más fácil. Ayudándose entre todos, ¿no? Justamente hoy se había comunicado una psicóloga para brindar justamente los servicios en forma gratuita. Porque bueno, se preguntaba también si necesitaban esa contención psicológica en momentos como estos. Por supuesto que sí. Esto, todas las personas que lo hemos pasado, no te lo olvidás nunca. Porque sacás de tu hogar, de tu casa. Ya cuando es reiterada a veces, es triste. Triste para cualquiera, ¿no? De cualquiera que tenga que abandonar su casa en estas condiciones. Y viniera a ver tu casa bajo el agua, no es nada lindo para nadie, ¿no? Pero bueno, lamentablemente Concordia sufre. Eso bastante seguido. Habría que ver la forma de solucionarlo también, ¿no? Pero bueno, lamentablemente es toda una problemática ahora. Nosotros los vemos acá, ellos todos en familia. Y la verdad que conmueve un montón. Pero lo cierto es que están pasando una situación muy, muy complicada. Sí, y también uno piensa, ¿no? Ahora está la inundación. Luego seguramente se irá a esta inundación. Volver a casa con todo lo que genera la destrucción de una inundación es todo un tema también, ¿no? Porque a veces no se tienen los recursos como para poner la vivienda a punto. Uno nunca sabe cuándo se va, sabe cuándo se va, pero nunca sabe cuándo va a volver. Desde la limpieza hasta, bueno, todo lo que se pudo haber destruido, ¿no? Ahí vamos a preguntarle, acá hay más chicas, yo me voy a ir acercando. No, les preguntábamos cómo es volver después, ¿no? Bien, así Victoria, en un lugar donde están haciendo una olla popular, donde todos los vecinos van colaborando, todos los que están damnificados, pero también acá hay algo importante para destacar, ¿no? Hay familias damnificadas, pero hay otras familias que están colaborando, que están haciendo sus donaciones, que son solidarias frente al otro, que no tienen, en épocas donde se va tratando de romper esa solidaridad, estas situaciones que tienen que ver con cosas que no maneja el hombre, que tienen que ver con las inundaciones, también podemos ver este otro costado que tiene que ver con la humanidad, con la solidaridad y con el amor al prójimo. Y sabiendo que la situación se puede llegar a complicar aún más, y es necesario que todos estemos atentos a las necesidades de quienes más sufren estas consecuencias. Vamos a hablar de la primera división de la Copa de la Liga, porque hace un ratito nada más en Santa Fe, en el Estadio 15 de Abril, terminó el partido que tuvo como protagonistas a Unión por un lado y defensa y justicia por el otro, en un partido en donde no hubo emociones en cuanto a goles, concretamente, porque fue cero para ambos equipos, pero sí hubo varias situaciones de gol, lo único que el conjunto santafecino que dirige el Kili González todavía continúa coqueteando con la pelea, con el descenso, pero de igual manera es un punto que puede valer muchísimo de cara al futuro. Fue cero a cero, pero hubo algunas situaciones, para destacar, porque Unión tuvo sus chances, esta conexión con Roldán, que no pudo concretar el Toro Morales, ni domina por el medio. También defensa el equipo de Bakari, que va a tener la suya, en este caso con Fernández. ¡Gracias!